Román Meyer Falcón, entre las prioridades para este año del Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano, Arquitecto y Maestro en Gestión Urbana Impulsor del Proyecto Amnópolis, está reconstruir las zonas afectadas por los sismos de 2017, el Programa de Mejoramiento Urbano en Colonias Marginales de la Frontera y la Recuperación de Espacios Habitables Abandonados.